¿Cuáles son las cosas olímpicas? Bueno, en realidad cosas olímpicas de las cuales de estar orgulloso me siento muy pocas. Tal vez una de las más rápidas sea que puedo poner la pava y en esos cinco minutos que se calienta puedo llegarme a duchar y llegar abajo sin que el agua esté hervida. Así que en eso sí me siento.